Bueno, sí, venían ocurriendo algunos hechos delictivos en la zona, no solo en Villa Regina, sino en la zona rural que va de Valle Azul a Ingeniero Huergo, y bueno, solicité una audiencia a la gobernadora quien amablemente me recibió, nos reunimos con la Ministra de Seguridad antes de viajar a Buenos Aires en el día de ayer, y con el jefe de la policía para delinear algunas acciones de prevención y de organización para poder hacer la prevención en esta zona tan amplia que es la zona rural de Villa Regina y del Alto Valle. ¿Se definieron algunos aspectos ya a llevar adelante? Sí, se definieron operativos especiales, operativos de sorpresa, operativos rotativos, asignación de personal o vehículos, por ejemplo, de caminera motorizada de General Roca, bueno, generar una serie de operativos y controles permanentes tanto en la zona rural como en la zona urbana. Me imagino que es una forma de llevar tranquilidad a la población también, ¿no? Sí, sí, porque nos tenía muy preocupado, obviamente a mí como Intendente y a la Cámara de Productores, la Cámara de Comercio de la Ciudad, y bueno, me reclamaron que gestionara estas medidas, y bueno, inmediatamente la gobernadora se puso a disposición con sus ministros, y bueno, y hemos logrado las medidas que estábamos anunciando, y bueno, y la incorporación de tres cámaras más, que bueno, van a ser instaladas, por primera vez no van a ser instaladas en la zona céntrica, sino que van a ser más cerca de la zona rural posible, donde podamos tener conectividad para que puedan funcionar, pero bueno, son tres cámaras que van a ayudar también a la seguridad más cerca de la zona rural que la urbana. Gracias.